Ya son las 8 de la mañana con 45 minutos y como siempre tenemos buenas noticias. Está con nosotros Isabel Burgos, que es directora de las Artes de Mi Cultura, porque nos trae información de la Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile y la participación de Panamá en ese importante evento. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, contento, es una buena noticia, como dices tú. Panamá ha sido el país invitado de este año de la Feria Internacional del Libro de Chile, que se celebra en el Centro Cultural de la Estación Moapocho, que es un lugar que es icónico y mítico, muy querido por el pueblo. Y ahí pues hemos llevado nuestra representación con un stand que tiene más de 300 títulos de nuestros premios nacionales. A veces la gente se pregunta, ¿qué pasa con esos libros? Bueno, los libros, por ejemplo, del Miró, del premio Gustavo Batista Cedeño, del premio Jean Marín, están allá bien representados. También llevamos los libros de las publicaciones de la Biblioteca Nacional, que son unos libros preciosos, un trabajo titánico que ha hecho la biblioteca. Y hemos llevado a cuatro autoras panameñas literarias que están representando a Panamá en estos días. La feria ya dura 10 días, imagínate. Así que del 10 al 19, sí, del 10 al 19 están allá, pues representándonos, dando conferencias, haciendo charlas, visitando escuelas, atendiendo al público que quiera hablar con ellas. Entonces, bueno, nuestra representación. Pero qué bonito, ¿no? Que sea Panamá el país invitado. O sea, ¿cómo se hizo? Bueno, nos invitaron, nos escribieron una nota y nos invitaron. Y bueno, en poquitos meses, en un par de meses, armamos todo y llevamos a las escrituras. Las escritoras que nos han representado son Consuelo Tomás, que bueno, no necesita representación, un artista de las letras, de primer, primerísimo orden, ganadora de varios premios nacionales, que es conocida en toda América por sus poemas, sus cuentos, sus novelas. Además, nos está representando Damaris Serrano, que ella es una doctora en literatura, trabaja en Estados Unidos, es estudiosa de la literatura panameña. Entonces, ella está allá para hablar de la literatura panameña. Damaris ha sido ganadora varias veces y ganadora en el último certamen del Ricardo Miró, casualmente, con un ensayo sobre la literatura panameña. También está la doctora Maric Salasso, que es conocida por todo el mundo, historiadora. Ella escribió un libro cuando estaba trabajando en Estados Unidos sobre los pueblos que quedaban en la ruta del canal, lo que conocemos como Pueblos Perdidos. Se llama Erase, y después fue traducido al español. Historias secretas del canal de Panamá, algo así se llama, historias ocultas del canal de Panamá, algo así. Y este libro, además de ser de una lectura muy fácil y muy amena, cuenta cómo la narrativa de los Estados Unidos suprimió la idea de que había pueblos grandes, importantes en la ruta. Siempre quedamos con la idea de que eran como unas villas, lo que había, y unos asentamientos y unas cosas. Y ella explica que realmente eran pueblos grandes, casi de una cantidad de gente importante y tal, ¿no? Ella está allá también, y también acompaña a Shirley. Y tiene que tener hipnotizados a los que llegan al stand de Panamá, porque la narrativa que ella hace, la hace de una forma tan apasionada. O sea, atrae a la gente. Así es, por eso. Se lo hace muy lindo. Esa es una de las razones por las que la escogimos, ¿no? Porque es muy amena escucharla, y además es un tema histórico que creo que le interesa al público en general. Y también estamos con Cherry Lewis, que es una autora joven que escribe para niños y para adultos cuento. Cherry es nuestra última ganadora de Carlos Francisco el Changmarín, que fue en cuento, y es encantadora, así como su literatura. Ayer estuvo con niños en el stand, les dio un taller sobre... Ella también participaba de un fanzine de esos de dibujitos y esta creación de personajes. Y bueno, el tema es súper interesante y los niños estaban fascinados. Así que bueno, llevamos una representación bien variada. Y también llevamos a Carla Lamboglia, porque también la feria nos pide una representación cultural, que es cantautora. Ella, pues, en la tradición de las grandes cantautoras chilenas, que todos recordamos con cariño, sabemos que iba a ser muy bien acogida. Así que también Carla está allá y está haciendo un par de presentaciones. Y ayer se presentó en la misma feria y va a hacer un par de presentaciones más en las nochecitas, digamos. Así que bueno, estamos súper contentos. Nadie del ministerio viajó, ellas viajaron y allá las recibió nuestra embajada, que se han portado como unos reyes, las han recibido, las han llevado, las han traído. Y la Cámara Chilena del Libro, pues, que nos acogió y nos invitó, ya de salida, eso es una gran cosa, ¿no? Y además la relación de Panamá con Chile es una relación de fraternidad y de años, no solamente comercial, es uno de los países que tiene gran importancia para nosotros por el tema del Canal de Panamá. Así es, es uno de los principales usuarios del canal. Y además ya ellos fueron también invitados a la Feria de Libro en Panamá. Así es, Chile fue invitado a la Feria de Libro de Panamá, país invitado, y el presidente Lagos vino a Panamá esa vez para la inauguración de la feria. Así que bueno, como quien dice, se lo debíamos. Y bueno, ahora yo creo que dentro de las circunstancias, pues, estamos haciendo un súper buen papel. Estamos quedando muy bien. El stand quedó muy bonito, muy vistoso. Así que bueno, súper contentos. Este es un plan, un programa que tenemos de internacionalizar las letras panameñas, que, sabes, en general hay como la idea de que nos consumimos nosotros mismos, aquí y no volteamos la mirada hacia afuera. Es decir, no mostramos nuestra cara hacia afuera. Así que este es un plan que tenemos que esperamos que en el próximo año y en los próximos gobiernos se continúe de mostrar, estar en los lugares en los que hay que estar para enseñar la literatura, para que se nos conozca, se conozcan nuestros autores, se conozca nuestra historia, porque a través de la literatura se conoce la historia. Así que bueno, ese es como el primer paso. De todo lo que estamos viviendo en nuestro país, tenemos a un grupo de gente de la patria fuera de las fronteras. No, la verdad, porque sí es una muy buena noticia el que nuestro país, y que le agradezco a Isabel que esté compartiendo esta buena noticia hoy con nosotros y nuestros oyentes, que nuestro país haya sido considerado e invitado. Primero a haber sido considerado. Así es, así es. Porque solamente pasaron revistas, bueno, invitamos a esta, a aquel, al otro, al otro, al otro. Y al final pues que invitaron a Panamá. Sí. Y que Panamá tenga con qué. Bueno, solamente que tenga con qué. Rascando la pailita, pero bueno, ahí tenemos una buena representación, estamos quedando muy bien. Así que bueno, contentos acá en el Ministerio de Cultura. Sí, bueno. Dice Gonzalo que Chile es el único país en América con dos premios Nobel de Literatura. Bueno, imagínate. No es cualquier cosa. Y además, bueno, el poeta Zurita también que acaba de recibir un premio súper importante. Bueno, es un país de una tradición literaria enorme, realmente enorme. Sí. Así que bueno. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Chao. Bye.